El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Con una poquita de afección en la garganta, Dios quiera que amanezcamos bien, porque mañana supuestamente tenemos que animarle a la doctora Lucelera Mujica la fiesta de las mujeres, la fiesta de las mujeres cabezada de familia. Hoy vamos a mostrarles el impacto como el pastor cristiano de Casa Sobre la Roca, José Ordóñez, va a hacer una gran jornada de humor a favor de los desplazados o de los deportados de Venezuela. Capturado por otra oportunidad, por tantas oportunidades, el médico pediatra que abusaba de bebecitos y de niños menores de edad. Médico pediatra En España está pedido en extradición, tiene orden de captura por hacer lo mismo y aquí el juez dijo que no, que no era peligroso y lo mandó para la casa. ¿Qué tal, no? Porquería de justicia. También el violador taxista que en el barrio de los colorados desde hace seis meses estaba violando a un niño de 13 años. El muchacho no se aguantó más, el niño no se aguantó más y le contó a su familia, a una profesora y la profesora le contó a los papás y los papás lo denunciaron penalmente. Ya lo capturaron a esta rata miserable que hace quedar mal a los buenos taxistas que tiene Bucaramanga. Estudiantes de las unidades tecnológicas ya no van a poder usar el parqueadero que estaban usando antes. ¿Cuál? El parqueadero en la calle de los estudiantes donde están los demás colegios. ¿Por qué? Porque dice que les habilitaron parqueaderos en los colegios. Pero eso sí, parece que van a tener que pagar más, parece que van a tener, mejor dicho, ya no le van a cobrar los 500, los mil pesos que pagaban por todas las cuatro o cinco horas, sino que por cada hora parece que le van a cobrar mil pesos. Entonces, qué negociazo. También les vamos a mostrar cómo en Barranca Bermeja los fleteros robaron en la carrera 24 una importantísima suma de dinero. Van a haber cierres viales de la autopista Bucaramanga-Florida Blanca a partir del próximo lunes. Y en Barranca Bermeja continuó la protesta de co-choferes. La familia barranqueña pide la liberación desde hace 14 años de un policía que cayó en un combate con las FARC en la vía de Asia Buenaventura, en la salida al mar. El ministro de Defensa que estuvo ayer en Bucaramanga y el comandante de las fuerzas militares junto con el director general de la policía, activaron el plan democracia para brindar seguridad en las próximas elecciones. Campesinos cerca de Cúcuta denuncian que hay paramilitares, o sea, por la vía del Zulia, que hay paramilitares que han llegado de Venezuela. O sea, el territorio venezolano no solamente es para guardar a los comandantes guerrilleros de las FARC como se pudo evidenciar con el avión venezolano que llegó con Timochenko a La Habana. Avión venezolano. Sino que los paras colombianos, los comandantes de los grupos estaban allá cuidando qué y a quiénes. Ahora como tienen problema porque lo están combatiendo, llegaron a la zona rural del Zulia, denuncian los campesinos. Nos comenzamos de una vez. José Ordóñez, pastor cristiano, humorista, va, no, hagámosle con esa, humorista y pastor cristiano de Casa sobre la Roca, José Ordóñez, creo que era 03 o 01, ¿cómo está? Bueno. José Ordóñez va a empezar una jornada maratónica o empezó una jornada maratónica para, contando chistes, para que la plata que hace recaude de esa jornada se destine a ayudar a los desplazados o deportados del gobierno venezolano hacia Colombia. Bueno, no son hermanos de Venezuela, pero mandémonos un saludo a Venezuela. Gracias a todos los que están ahí metidos en el mundo según José Ordóñez. Ya estamos al aire a través del Canal TRO. Hola a todos en el Canal TRO, solo tenemos cinco minuticos para compartir los chistes a través del Canal TRO. Doctor, doctor, ¿cómo está mi esposo? ¿Será que puedo entrar a verlo? No, 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 no puede entrar a verlo. Yo creo que ese frío que hace en la morgue no le hace bien para el pecho ahorita. Mami. Dime, Benito. Mami, ¿cuánto cuesta un tarrito de tinta china? No, eso vale, no sé, eso no vale mucho. Oye, pero yo no entiendo, entonces, ¿por qué mi papá armó ese aspaviento cuando lo regué en la alfombra persa? ¿Estás preocupado? Sí, vengo del doctor. Me dio unas pastillas para que me las tomara el resto de la vida. ¿Y por qué está preocupado? Solo me dio siete. Doctor, ¿cuánto me queda de vida? Seis. Seis veces, cinco. Cuatro. Tres. Y adivina que llega un argentino justo a donde el psicólogo le dice, doctor, lo que pasa es que yo tengo un complejo de superioridad. Ok. Siga, siéntese y lo ayudo en ese tratamiento. ¿Qué me vas a ayudar a vos, doctor de patrotillas? ¿Qué? Va donde el doctor, el doctor lo está oscultando y no le da muy buenas noticias. Le dice, señor, lamentablemente, usted tiene el esófago vuelto, nada, tiene el riñón destrozado. El corazón no le va a funcionar mucho, la verdad. Le falta poco para que deje de funcionar su corazón. Tengo malas noticias con respecto al páncreas porque le hemos encontrado ahí como una masa toda rara. No sé, toca sacarle unos exámenes, los pulmones los tiene destrozados. Gracias, doctor. Sale de la clínica y pasa ahí, preciso, una carroza fúnebre y el tipo levanta la mano y dice, taxi. Entra así, toteado de la risa, Benito, a la sala donde está el papá leyendo el periódico, ahí la opinión. Así está leyendo el papá el periódico. Y, Benito... ¿De qué te ríes, Benito? No, 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 aquí, aquí. Aquí, papi, aquí, aquí, riéndome de esa historia tan divertida que tú me contaste que nos hizo reír mucho, ¿no? Cuando tú perdiste quinto de primaria. Ah, sí, me he reído mucho con esa historia. No, y se va a seguir riendo porque yo también me acabo de tirar quinto de primaria. Mami Dime Benito Mami el inodoro ¿Da vueltas? No mi amor Me hice caca en la lavadora Mami, mami En el colegio me dicen Chino tarado ¿Y a mi qué? A usted le dicen vieja tarada En el sexto aniversario Carbón y Leña Parque Turbay Le da dos por uno En cocteles y cervezas de la casa Carbón y Leña Lo mejor en comida rápida Y asados al carbón Sí, yo creo en nuestro páramo Sí, yo creo en nuestro páramo Sí, yo creo en nuestras mujeres Sí, yo creo en el futuro de nuestros niños Sí, yo creo en nuestro futuro Sí, yo creo en nuestra identidad Sí, yo creo en nuestra gente Creo en Alberto Espino Sí, yo creo en nuestro campo Y en Alberto Espino Por unas vías mejores en nuestras veredas Creo en Alberto Espino Por eso sí, yo creo Sí, yo creo en Alberto Espino Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10, número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados inmediatos Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Hoy y mañana entonces Es la jornada del pastor cristiano El pastor cristiano José Ordóñez Para recoger fondos Con destino A los deportados de Venezuela Seguimos en impacto Saludos para almacenes Para dormir Colchones y muebles Les sería de hogar Línea hospitalaria Línea hotelera también En la calle 362531 Saludos para Emerson Si usted quiere comprar Las almohadas Los colchones Los somies Todo para dormir Se llama el almacén Calle 362531 Seguimos Miren el médico Pediatra Que fue capturado En España Que tiene orden De captura internacional Fue capturado En Bucaramanga Porque ese desgraciado Ese tipo Nada menos y nada más Que abusaba sexualmente De niños menores de edad Y el taxista Este desgraciado Que también abusaba De un niño menor de edad En el barrio de Los Colorados El niño venía comportándose De manera agresiva Era un muchacho rebelde Con los papás Hasta que la profesora Le preguntó Que tenía Porque se portaba así Entonces Ella O él le contó A la profesora Que era que un taxista Lo había violado Dijo Pues ponga en conocimiento De su papá El muchacho no quería Porque el taxista Había amenazado Con que si él contaba algo Le iba a matar al papá Y a la mamá Y el niñito Por miedo a que no le hicieran daño A sus padres Nunca contó Pero los papás Pusieron el denuncio Ante la fiscalía Y al desgraciado taxista Este de treinta y pico de años Lo capturaron Un sujeto Que deben mandar a la cárcel Y ahora Cuando llegue a la cárcel Que me lo atiendan muy bien Porque se le dañó la vida A un ser humano A un niño A un muchacho Carlos Alexander Rodríguez Linares Un reconocido médico Abusador de menores Luego de ser trasladado A la cárcel modelo Paradójicamente Hoy goza De detención domiciliaria Es lamentable Porque da un mal ejemplo A la sociedad Da un mal ejemplo A los perpetradores En el sentido En que Van a pagar sus crímenes Tranquilamente En las casas Como se recordará El pediatra Fue arrestado Por la Dijina En Bucaramanga El 14 de marzo Del año pasado Justo cuando se adelantaba El trámite de extradición Hacia España Donde habría abusado Sexualmente De cuatro niños Entre los 7 Y los 13 años De edad El destino de ellos Como lo he señalado Y que lo dice El código penal Y el código de infancia Y de adolescencia Pues es la cárcel Además tenía vigente Una condena De 39 meses Por haber violado A un menor en Boyacá Y es que este No es el único caso De abuso sexual Contra menores Pues en las últimas horas A José Cecilio Villamizar Moreno Se le dictó Medida de aseguramiento Por abusar De su hija menor De 13 años Y dejarla embarazada Además A este sujeto Se les indica De haber asesinado A su hermano Y abusar De su propia madre Los hechos Se ocurrieron En el municipio De Arboledas Norte de Santander El hombre De 52 años Aprovechó Que dormía cerca A su hija Y la accedió Carnalmente Le escogió confianza La menor Quedó En custodia De este señor Este señor Manipula A la menor En sus genitales Y comete Este acto Sexual abusivo Contra esta menor De igual forma Milton Borges Jaimes Quien ejerce Como taxista Fue acusado De violar De un niño De 12 años Aunque no aceptó Su culpabilidad Fue enviado A centro penitenciario No descuidemos A nuestros hijos Especialmente En esas tempranas edades En donde Pueden ser víctimas De engaño Por un dulce Por lo que sea Hay personas Delincuentes Deprabados Sexuales Que se aprovechan De la inocencia De nuestros menores Para engañarlos Y para abusar De ellos sexualmente Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Amigos de Mora! Mora al Consejo L12 Hay que marcar L12 Saludo motero Para los amigos Que nos están viendo Para Lujos David El Ocañero En la carrera 19 Con calle 21 David El Ocañero Para su señora Nayib Mayerbi Mayerbi Vera Salsómana De la gente De la gente De impacto También En el barrio Oasis De Florida Blanca A una familia Que hoy Fue a celebrar En Carbonileña El grado De su hija Como enfermera Jefe Que bendición Que Carbonileña Sea un sitio Elegante Bonito Y barato Para que las familias Que no tengan Muchísimos recursos Y que quieran Disfrutar muy bueno Pues la pasen rico Yendo a comer Todos En un sitio Elegante Como es Carbonileña Toda la familia Reunida ya Celebrándole el grado De su hija Lucero Mendoza Como enfermera Jefe Saludo para Oscar Robles Su esposa Sus hijitos Y los familiares Que estuvieron comiendo Hoy en Carbonileña Miren los muchachos De la calle De los estudiantes Pilas Porque van a volver A mandar las grúas Porque supuestamente Ya no pueden parquear Donde están parqueándose Ya no pueden dejar Ninguna moto por ahí Porque las grúas Las van a recoger Y las grúas De tránsito Con policías Ya no van a ser Con agentes de tránsito Sino con policías De tránsito Van a recoger las motos ¿Por qué? Porque dice que el rector Que belleza ¿no? Consiguió parqueaderos O estacionamiento En los colegios De al lado de la calle De los estudiantes O sea que ahora Si un muchacho Pagaba mil o quinientos pesos Por dejar la moto Toda En veintiún mil pesos mensuales Imagínese usted No pagaban No alcanzaban a pagar Mil pesos diarios No alcanzaban a pagar Mil pesos Durante las cuatro O cinco horas de clase Ahora van a tener que pagar Como que mil pesos la hora O quinientos pesos la hora No sé De todas maneras Qué negociazo ¿no? Según Omar Lenguer Que rector de las unidades Tecnológicas de Santander Existe un consenso Entre los directivos docentes Y la comunidad educativa Para aliviar el panorama Del álgico De otro traumático sector Por la presencia De miles de vehículos Carros Y motocicletas Hoy ya tenemos una solución Tenemos disponibilidad En diferentes colegios Y por supuesto Lo que queremos Es armar un proyecto Donde queremos garantizar El bienestar Para nuestros estudiantes Esta organización Y orden Permitirá la reducción En la invasión Del espacio público Y consecuentemente Los operativos Y controles De las autoridades viales De la capital santandereana Eso hace parte De esa gran familia Que tenemos allí En la familia educativa Donde la nacional de comercio El Politécnico El Aurelio Martínez Mutis El Goretti Incluyendo también El colegio Nuestra Señora del Pilar Pues hoy en día Podemos tener espacios Habilitados Para nuestros estudiantes Y por supuesto Garantizarles la seguridad A sus vehículos A sus automotores Y esperamos Día tras día Dar soluciones Para poder trabajar Cada día más En un bienestar De no solo De los estudiantes De las unidades Sino de toda la comunidad educativa Atención A punto de derrumbarse Un famoso edificio De Bucaramanga Con la plata Que la corrupción Le roba a Bucaramanga Podemos construir Otra Bucaramanga Podemos construir 20.000 hogares Con un plan realista Y posible Y totalmente Al alcance De las personas Que más necesitan Una vivienda propia Ingeniero Rodolfo Alcalde Juntos Podemos hacerlo Publicidad Política pagada Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Mire usted Como en Barranca Bermeja Los fleteros Tampoco se quedan quietos Allá atracaron A unas personas Que acababan De retirar plata De un banco ¿Cuánto le robaron? ¿Y cómo fue el atraco? ¿Qué es lo que dice La información Que nos envían Los amigos De ¿Cómo es que se llama esta? De Enlace TV De Barranca Bermeja Un saludo Para mis compañeros En estudios Y a nuestra amable Teleaudiencia Enlace Noticias Esta es la Carrera 25 Entre calles Octava y Séptima Hace unas horas Se presentó En este sitio Lo que se denomina Un fleteo Las primeras versiones Indican que Dos parejas Que se movilizan En motocicleta Entre ellas Dos mujeres Pues abordaron A una persona A un comerciante Que transitaba Por el lugar Fue llevado Hasta este sitio Frente a donde Me encuentro Y allí fue despojado Al parecer Según las primeras versiones Repito De 6 millones de pesos Producto De su trabajo Y al parecer Para el pago De una nómina Ha hecho presencia En el lugar La policía nacional Ya se ha retirado Pero no hay mayores detalles De lo que ha ocurrido En este lugar Del barrio El recreo Por ello En nuestra emisión De la mañana Y posteriormente La del mediodía Estaremos ampliando Para ver cuál es la versión De la policía De este nuevo fleteo Que se presenta En la ciudad Continúen ustedes Con más información En estudios En el sexto aniversario Carbón y Leña Parque Turbay Le da dos por uno En cocteles y cervezas De la casa Carbón y Leña Lo mejor en comida rápida Y asados al carbón Porque hay un héroe En cada trabajador La Eco Deluxe Que tú ya conoces Es giro Con encendido eléctrico Y medidor de combustible Eco Deluxe La motocicleta De los trabajadores Colombianos Consíguela solo En nuestros puntos de venta Cerca de 3.000 niños Y niñas Están en riesgo De ser explotados Laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia Y apoyemos la ruta De restablecimiento Digamos no a este flagelo social Por un futuro mejor Lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Cada vez más personas Lo comprueban Compruébalo tú también Lipo sin bisturí ni agujas Separa tu cita Centro Comercial Cabecera Tercera etapa Segundo piso Local 16 www.consuestetica.com Desde este lunes Saludos motero Desde este lunes Comienzan cierres viales En la autopista de Bucaramanga Florida Blanca Porque En algunos sectores Están atrasadísimas las obras Como lo dijo el veedor La veeduría de la Cámara de Comercio De Bucaramanga Le han mamado gallo Y una cosa extraña O sea ¿Por qué aparece con sobrecostos? ¿Cuál es la razón Por la que la alcaldía de Bucaramanga Nombró Que sin tener nada que ver Con los contratistas Hizo que los contratistas Nombraran Dizque 12 personas Que están pagándosele 50 millones de pesos mensuales Cuotas políticas ¿De quién? ¿Por qué el alcalde hizo eso? Con esos sobrecostos Eso fue lo que dijo El doctor Feri Jaime Lasbrilla Presidente de la Veeduría Ciudadana De la Cámara de Comercio ¿Qué pasó? Ante esa situación Porque No es posible Que tenga sobrecostos La obra Y que además Ya no se vaya a entregar En diciembre de este año La primera etapa Sino que se va a entregar Es en diciembre Pero del año entrante O sea Ya había casi un año De retraso Y además Van a empezar cierres Por el Debajo del puente El viaducto Para el barrio Nueva Granada Ya usted no se puede meter Para salir a la Victoria Porque la vía Va a quedar cerrada Por adecuaciones Del tercer carril Y la construcción De la primera pila Ubicada en el viaducto García Cadena Desde el próximo lunes 28 de septiembre Y de manera indefinida Se presentarán Cierres viales Se va a cerrar Un carril De la vía Que conduce Hacia el barrio Nueva Granada Debajo del viaducto García Cadena Esto significa Que los vehículos Que vengan en sentido Sur-norte Y quieran hacer El giro derecho O giro en U Para tomar la vía Debajo del viaducto No podrán hacerlo Existen tres opciones Que usted deberá Tener en cuenta A la hora de transitar Por este sector Tomar desde El puente Provenza Sí La calle 105 Para acceder Hasta el barrio Diamante 2 Y por este barrio Pues acceder A la vía San Luis Y por allí Sale a la vía Girón Para acceder Al barrio Nueva Granada Debe continuar Por la autopista Continuar por la Diagonal 15 Hacia el norte Hasta la calle 58 Tomar la carrera 27 Devolverse A tomar la vía Girón Y en la vía Girón Hacer el retorno A Coca-Cola Y por esta vía Pues ya toma La vía Girón Hacia Bucaramanga Y acceder al barrio Nueva Granada Tomar el barrio Antonia Santos Si vienen del sur Ellos pueden continuar Por la autopista Y antes del puente Conucos Es decir En el acceso Hacia la carrera 33 Pueden acceder A la calle 70 Y devolverse Por esa calle Para acceder Al barrio Antonia Santos CR7 Es tiempo de cambio De construir Futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas De trabajar Tenemos el poder De elegir Fabián Oviedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Fabián Oviedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder De elegir Saludos motero Para todos los amigos Que nos están viendo En todas partes De Colombia Y del mundo Ya saben ustedes Que si usted Quiere comprar Quiere vender Un apartamento O quiere comprar Un apartamento Busque una persona De confianza Una empresa seria No busque cualquier Comisionista Sino una empresa seria Como Inmobiliaria El Cacique Su solución En finca raíz Teléfono 315 492 95 23 Llame O escriba Al whatsapp 315 547 2432 Inmobiliaria El Cacique Es su solución En finca raíz Seguimos Mire como En Barranca Bermeja Los choferes De la cooperativa De choferes Coho choferes Una empresa Que presta servicios De transporte urbano De pasajeros Pararon Protestaron Porque el gerente De la empresa Es un tipo Que No tiene buenos Antecedentes Según dicen ellos Y además Amenazó Con echarlos ¿Qué es lo que dice La información? Hoy se cumple El tercer día De cese de actividades En la empresa Coho choferes Los conductores Nuevamente aseguraron Que las directivas Luego de las decisiones Tomadas ha arremetido Presuntamente Contra ellos Vamos a traer pruebas Vamos a reunir Todo lo que tengamos Que hacer Para que se den cuenta De que el señor Ha sido echado De mal manera De otras empresas De transporte ¿Qué va a hacer Entonces usted? Si nosotros Estamos reuniendo pruebas Necesitamos ayuda También de Las personas De De la gente Para que Nos colaboren En ese sentido Todos los conductores Que estamos acá Que le pedimos disculpas A la comunidad Porque Pues sabemos Que ellos están Viendo afectados Con toda esta situación Que se presenta Pero en realidad A nosotros Se nos sale de las manos Pues nosotros Lo que queremos Es el bienestar Para nosotros Y si nosotros Tenemos una buena Manera de trabajo Igual vamos a Prestar un muy buen servicio Aseguraron Que los obligarán A trabajar Y en caso De no hacerlo Recibirán la carta De despido Hasta el momento Seguimos con lo mismo Nulos Nadie da respuesta De nada El señor No se pronuncia Ante nosotros De una manera seria Pues siempre se ha habido Es como La amenaza De que a los que estamos Lo que estamos promocionando Pues la idea del paro Y de la idea De que el señor salga Que vamos a ser sancionados Se escucha Que posiblemente Nos echan Esas son las amenazas Que hay Estos conductores Aseguraron además Que esperan la intervención De la Unión Sindical Obrera La Corporación Regional Para la Defensa De los Derechos Humanos Y la Defensoría del Pueblo Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Viva Mora! Mora al Consejo L12 Hay que marcar L12 Hace 14 años Una Emboscada De las FAR A unos policías Donde mataron Al comandante De esa agrupación De guerrillera En ese sector Entre Cali Y Buenaventura En la Vía del Mar Pues allí Un policía De Barranca Bermeja Que quedó secuestrado Hace 18 años Creo que fue Y el policía Nunca lo entregaron En las FARC Las FARC Nunca han dicho La verdad Y no van a pagar cárcel Por eso Ella es Yolanda Prada Es la hermana Del subintendente De la policía Roberto Prada Vázquez Secuestrado Por la guerrilla De las FARC Hace 14 años En la Vía del Mar Cerca a Buenaventura Hoy cuando se habla De paz En La Habana Ella solo pide Que alguien Le dé información Sobre el paradero De su hermano Mi petición Es directamente Al gobierno nacional Pues yo deseo O le exijo Al gobierno nacional Que antes de que Firmen ese acuerdo De paz Que tengo entendido Que va a ser En seis meses Exigirle al gobierno Nacional Que no olvide A nuestros familiares Que fueron secuestrados Mi hermano Roberto Prada Vázquez Subintendente De la policía Fue secuestrado El 19 de diciembre Para el año 2000 Durante estos Años largos De espera No ha habido Una sola prueba De supervivencia No sabemos Que pasó realmente Tengo entendido Que hubo Un enfrentamiento Y mataron O le dieron De baja Al cabecilla De ese entonces De ese frente Y quedó Echada para atrás La liberación De mi hermano Exigirle Al gobierno nacional Que antes De que firmen Ese acuerdo Por Dios Queremos prueba De supervivencia Queremos que nos lo devuelva Queremos saber de él Queremos saber Qué pasó realmente Con el secuestro De mi hermano Dónde lo tienen Dónde quedó Asegura Yolanda Que su padre Murió esperando La libertad De su hijo Y que su madre De 76 años de edad Se resiste a la muerte Porque espera algún día Volver a ver a su Roberto Mi padre Falleció hace seis años Con el anhelo De ver llegar a su hijo Y a mi madre María Alice La alienta La alienta Nuestro Dios Y el anhelo De volver a ver A su hijo Es lo único Que la sostiene En pie Ahorita En este momento En medio De la enfermedad Que acontece Y que está Convalesciente Ella Esta víctima De la guerra Absurda Solo le pide A la mesa De La Habana Que alguien Responda Por su hermano Y asegura Que hasta Su institución La policía nacional Lo olvidó Al punto Que lo borró De su nómina En el sexto aniversario Carbón y leña Parque Turbay Le da dos por uno En cocteles y cervezas De la casa Carbón y leña Lo mejor en comida rápida Y asados al carbón Cerca de tres mil Niños y niñas Están en riesgo De ser explotados Laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia Y apoyemos La ruta De restablecimiento Digamos no A este flagelo social Por un futuro mejor Lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Ey Carlos Con todo lo que nos ahorramos Este mes en gasolina ¿Sabes qué? Ya podemos comprar Las boletas Para el partido De nuestro equipo del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí Nueva Giro Esplendor iSmart Con tecnología I3S Sé que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Esplendor iSmart Una opción inteligente Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados inmediatos Ahí mismo En consuelo estética O en consuelo estética En el mismo local Local 16 Del centro comercial Tercera etapa Está la depilación Permanente Yo ya llevo dos sesiones En la cara Espero que En la cuarta o quinta sesión Ya se vaya quitando ¿Es donde? Marabella Vanity Center Para que las mujeres Se manden depilar Las piernas No con cuchilla No mechoneándose Las con cera Ni nada parecido Y el bikini O el bigote O los bellitos Que le salen de más No Una sola sesión 50 mil pesos No lo obligan A que tienen que comprar El paquete Que vale 1.500.000 O el programa completo No Usted compra Solamente la sesión Para las piernas Y dice Una sola sesión ¿En donde? En Cañaveral En Barranca Bermeja En Florida Blanca En Barranca Bermeja Centro Comercial San Silvestre Local Bueno Diagonal Centro Comercial San Silvestre El teléfono es 600 0822 En Cañaveral Usted puede ir Al Centro Comercial Si lo es Segundo piso 638-4965 En Cabecera Tercera etapa Local 16 6 Llame Llame mañana Apúntese el teléfono Para que llame Y diga que hay parte de impacto 643-7650 Llame Y pergunte Cotice Y saque la cita Para la sesión Y en Acrópolis Local 227 641-9302 Para que usted se ponga bella En Marabella Banity Center Seguimos El ministro de la defensa Estuvo en Bucaramanga Ayer Junto con el comandante De las fuerzas militares Y el director general De la policía nacional Haciendo el lanzamiento De lo que será El plan democracia Para garantizar la seguridad En las próximas elecciones Con la presencia del ministro de defensa Luis Carlos Villegas Fue presentado Fue presentado el plan democracia Cobertura total De la fuerza pública En las diferentes sedes De sufragio A pesar de que hay situaciones puntuales De inseguridad Inclusive de actuación Del consejo nacional electoral Para anulación de cédulas En general En esta jurisdicción De lo que es Sur del Cesar Norte de Santander Santander Boyacá Hemos podido Y Bolívar Hemos podido Tener Un informe De muy buen comportamiento Del orden público El plan de seguridad Cobija A los 113 mil 426 Candidatos inscritos Para diferentes cargos regionales Y los 10 mil 847 Puestos electorales En donde se instalarán 101 mil 640 Mesas de votación Que hay Sospecha De falta de transparencia En las inscripciones O que haya amenazas A candidatos Inclusive que hay Algunas muestras De proselitismo armado Ya tenemos toda esa información La estamos procesando Y actuaremos a partir De este mismo momento Porque lo que queremos Es que estas elecciones Del 25 de octubre Tengan todas las garantías De transparencia Y de tranquilidad Para los ciudadanos Para que puedan votar Son cerca de 420 mil Integrantes del ejército Armada Fuerza aérea Y policía Los que estarán Encargados de la seguridad Y mantener el orden público Durante los comicios Del próximo 25 de octubre Atención A punto de derrumbarse Un famoso edificio De Bucaramanga Con la plata Que la corrupción Le roba a Bucaramanga Podemos construir Otra Bucaramanga Podemos construir 20 mil hogares Con un plan realista Imposible Y totalmente al alcance De las personas Que más necesitan Una vivienda propia Ingeniero Rodolfo Alcalde Juntos podemos hacerlo Publicidad Política pagada Seguimos en impacto Mañana voy a estar En la concha acústica Si Dios me lo permite Porque tengo afecciones En la garganta Vamos a intentar Con el Dios Todo el poderoso Que todo lo puede El Señor Jesucristo Que si es la voluntad Que yo presente mañana La animación De lo que será La reunión de las mujeres Cabeza de familia Que organiza Luz Helena Mojica Pues que yo esté bien Vamos en el nombre Del Señor Allá vamos a estar Saludos para Jessica Ardila La secretaria Del Coronel Hugo Aguilar Que nos está Sintonizando en este momento Todos los miembros De la avería Ciudadana Poder Motero Edgar Erreño Edgar Carreño Nelson Calderón Luis Santana Vladimir Ardila Los amigos De Club Esparlo Club GP Bueno Todos los clubes de motos Ereni Alvarado De Motos Geno En la carrera 27 52-30 Donde usted Puede ir a comprar Una moto Garantía de que Hay moto nueva Moto Giro O Ero Como si aparecen Hay Giro o Ero Usted tiene La garantía De 4 años De que la moto Que compró Es una moto De excelente calidad Es una moto Con mucha tecnología Están entrando Hasta ahora Es cierto No son muy conocidas Pero no son motos Chinas No son motos Malucas No son motos Que traen Únicamente Un viaje de motos Pues un contenedor De motos Abren un local Y las venden No Esto va a ser Es una empresa Que tiene La garantía De la seguridad De que usted Encuentra los repuestos Encuentra el servicio Y mantenimiento Con la doctora Herenia Saludos doctora Herenia Una bendición Del dios todopoderoso Y una oración Para mi amigo Orlando Arciniegas Que hoy Está delicadito De salud Por desobediente A mi amiguito Orlando Deje de comer fritos Cuando uno Está enfermo Del colon No puede Ni comer fritos Ni picantes Ni empanaditas Ni zancochos Ni nada Que tenga grasa Porque se enferma Y después en la clínica Dios quiera Que salga rápido De la clínica Me lo recupere Mi amigo Orlando Arciniegas Porque la bendición De dios Es lo que le da A personas buenas Honestas Y buenos amigos Como usted Dios le bendiga Mi amigo Orlando Arciniegas Saludos para El taxista Carlos Aguirar Para Laurita Martínez Para Jorge Roa De Giro Motos Laura Reyes De HG Sergio Toledo El abogado Para Edwin Peñuela Profesor de aeróbicos Y de proyectos Deportivos Para mi amigo Boris De Carbonileña Ramón Contreras De Casa de Cambios Carreño En La Parada Lucelena Mujica Por supuesto A Jorge Noreña Nenea A la señora Mati De la Constructora HG A mi amigo De la Registraduría Expensionado Reinaldo También a Dilma Lozano Gerente de Cotaxi Bucaramanga Al comandante De la Policía De Tránsito Aditra El Mayor Salinas A mi amigo Gustavo Rodríguez El líder De los Camioneros A Manuel En San Antonio El Táchira Al gran periodista Gerardo Murillo Y en Granada Meta Andrea Joana Murillo Que también nos está sintonizando A esta hora Muchas gracias Dios le bendiga A la directora De la IPS Granada Meta A la doctora Baterióloga Andrea Joana Murillo Seguimos Hay Muy buen positivismo En la Copi Santander Porque una vez Se firme la paz Y se salga la guerrilla Del campo Pues pueda Que no hayan bandas criminales Que no vayan a estar con las armas Y que los campesinos Puedan trabajar Puedan cultivar Y el campo santandereano Se reactive verdaderamente La Asociación Colombiana De Medianas y Pequeñas Industrias A Copi Seccional Santander Asegura que los anuncios Del gobierno nacional Frente al proceso de paz Marcan un camino importante Hacia el sector agrario Creemos que la gran apuesta Está en la economía rural Ahí hay una gran oportunidad Para el país Somos una despensa De alimentos para el mundo Y pues lamentablemente No la estamos aprovechando Como debiese Pero las condiciones No lo permitían Entonces esto es un escenario Propicio para que se Pero están preparados Los empresarios de la región Para asumir este gran reto Mira Santander está En una posición muy interesante Porque ha venido desarrollando Todo el tema de infraestructura Todo el tema de las carreteras De los accesos a las ciudades Desde la rural El tema del río Magdalena Es clave Y nosotros vamos a volver Claves en la economía Para la economía del país Vamos a volver Un corredor Vial multimodal Para sacar productos Al exterior Porque estamos conectados Por el río Magdalena Muy rápidamente Con los puertos Con Barranquilla Y los costos Pues cada vez van a ser menores Que esa era una de las Grandes debilidades Que teníamos Nosotros logísticamente Bueno que tenemos Somos muy costosos Y este desarrollo Nos va a permitir Ser mucho más competitivos Por su parte La Federación Nacional De Comerciantes Fenalco Santander Señala la importancia Que el gobierno Se siente A negociar con los empresarios Rebajas en los impuestos Para ampliar La capacidad de empleos Que sean ocupados Por excombatientes Yo creo que el comercio Tiene un factor especial En el cual Muchísimas personas Se quedarán sin empleo Así que la capacitación La formación La adaptación De esas personas A la vida civil Es fundamental Y desde luego El comercio Tiene que ser Uno de los ejes De transformación De esas personas Debemos abrir Puestos de trabajo Debemos mirar La forma A través de beneficios Tributarios Que nos puede dar El gobierno Como hacemos Para que esas personas Se reintegren A la vida laboral Y por fin dejemos Tanta guerra Y sufrimiento Que ha sido suficiente También resalta La importancia Del sector agrario En este punto De la agenda nacional Creo que la gente Tendrá que volverse Al agro En reuniones Que hemos sostenido Con el gobierno nacional Y mirando las oportunidades De comercio internacional Que hay Es el campo El papel fundamental Que Colombia Tendrá que basarse Si queremos generar Un crecimiento adicional Así las cosas En Santander Los gremios económicos Ven con esperanza Un futuro más rentable Para los empresarios Luego de la firma Del acuerdo de paz Y esperan una mesa De negociación Con el gobierno nacional En el sexto aniversario Carbón y Leña Parque Turbay Le da dos por uno En cocteles y cervezas De la casa Carbón y Leña Lo mejor en comida rápida Y asados al carbón En cuatro años Un héroe puede hacer Muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía De motocicletas Con cuatro años De garantía Para que los verdaderos Héroes Sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Sí, yo creo Creo en mamá Berraca e incesante Que lucha para vivir mejor Creo en don Víctor Un señor aguerrido De algún barrio De aquellas pequeñas ciudades Que lucha y defiende Sus derechos Y el de toda la gente Creo en la posibilidad De que algún día Lleguemos a ser Tan civilizados Que nadie elimine Al otro Bajo ninguna circunstancia Todavía después De mucho tiempo Sigo creyendo Que es posible Por eso Sí, yo creo Sí Yo también creo En Adalberto Espino Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Saludo motero Para mi amigo Pacho Pino El del La Teola Cristalina La Concordia La 21 En todas partes También saludos Para los amigos De Carne Frías Carfrizan Industrias Carnizan Carfrizan Para Orlando Y Javier Liscano Y sus respectivas esposas Para la señora Berenice Y la señora Olga Que nos están Sintonizando en el barrio La Cumbre Y para todos los trabajadores Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Saludo motero también Para Uff se me olvida Luz de Marcha Con Que también nos está Sintonizando Para mi amigo Efraín Efraín Rugeles Que nos Sintoniza Efraín Rugeles Para el Marrano Zapatillado También en el barrio Caldas Que nos sintoniza Muchas gracias A Pacho Garnica De La Perrada De Pacho En la carrera 25 Con calles 21 Y 20 y 21 20 y 21 Sí 20 y 21 Saludo para mi amigo Pacho Garnica Para su señora Esposa Para su hijita Silvia Que está más hermosa Más bonita Porque se ha hecho Los tratamientos En Consuelo Estética La Lipo Sin Bisturí La han logrado Bajar 30 kilos Y la han puesto Una linecita hermosa Bien Firme Saludo también Para Natalia Que nos está Sintonizando Que Dios quiera Que se recupere rápido Y ya deje la silla También Saludo Bueno Hay indignación En Cúcuta En Cúcuta No en Venezuela Enrique Capriles Y toda la oposición Venezolana Están arrechos Con el presidente Maduro Y los colombianos También no crean ¿Por qué? Porque ¿Cómo es posible Que los terroristas De las FARC Se escondan En Venezuela Y para la muestra De que allí En un avión De PDVSA Desde Venezuela Llegó a Habana A la Habana Cuba Alias Timochenko El jefe máximo De las FARC El avión modelo Bishcraft 1900 De matrícula YB 2869 Es propiedad De la empresa Estatal Venezolana PDVSA En estas imágenes Realizadas por las FARC Captan el momento Cuando Timochenko Llega al aeropuerto De La Habana La noche del martes Minuto después De descender De la aeronave La matrícula Se observa Claramente Sobre el costado Izquierdo Del avión Con las letras YB Correspondientes A las siglas internacionales Que identifican A la aviación Venezolana Tienen que rendir cuentas Que hacía El comandante Timochenko Ayer Movilizándose En un avión De petróleo De Venezuela Que hacía Un avión De PDVSA Moviendo ayer A una De donde venía Ese avión Por qué Por qué se utiliza Un avión De PDVSA No es la primera vez Que vemos el uso Los recursos Del estado Eso es corrupción Para fines Que no corresponden La aeronave Fue bautizada Como Batalla De Junín Y este episodio Vuelve a calentar El debate Sobre si algunos De los máximos Cabecillas De las FARC Viven cómodamente En territorio Venezolano Ese avión No fue a Cuba Para un tema Que tenía que ver Con el petróleo Un avión Propiedad De la industria Petrolera ¿Qué hacía Ese avión? Esa es una explicación Que tenemos que solicitar Los venezolanos En el sexto aniversario Carbón y Leña Parque Turbay Le da dos por uno En cocteles y cervezas De la casa Carbón y Leña Lo mejor en comida rápida Y asados al carbón En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutil En cuatro años Un héroe puede hacer Muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía De motocicletas Con cuatro años De garantía Para que los verdaderos Héroes Sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración Sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados Inmediatos Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Estamos bien afectados A la garganta Dios quiera que No pase a mayores Vamos a tomar Los remedios caseros La mielcita de abejas Con limón Dios quiera Es muy saludable Muy favorable En Pamplona Los comerciantes protestaron Están arrechos Y con razón En Cúcuta Si yo voy a comprar Un televisor a Cúcuta No pago IVA Y si el señor de Pamplona Quiere comprar un televisor En Pamplona No lo compra Tendiendo en los cerquitas Y aunque les sale más barato ¿Por qué? Porque en Pamplona El televisor se lo venden con IVA O sea El ejemplo que poníamos anoche Un televisor De dos millones de pesos Yo si lo voy a comprar A Cúcuta De aquí De Bucaramanga Me ahorro 350 mil pesos Un televisor de 52 pulgadas Full HD Y que sea LED De alta tecnología Los de Pamplona No van a ser bobos De ir a comprar Un televisor ahí mismo En el pueblo O cualquier elemento Cualquier artículo De la canasta familiar Porque es más barato Ir a comprarlo a Cúcuta Que no tiene IVA Los productos no tienen IVA Y si Cúcuta Sardinata Tibú Y todos esos pueblos Están en la raya Prácticamente Con Venezuela Debe también beneficiarse De los atributos O de todas las bondades Que les dio La ley de fronteras Y ese decreto De emergencia económica Pero no Teniendo un ministro Norte santandereano Un ministro cucuteño Que ha cogido votos En Pamplona En Bucaramanga En Sardinata En Tibú Como Juan Manuel Perdón Para Manuel Fernando Cristo Es imposible Que no les hayan dado Beneficios también A los pamploneses Por eso están Arrechos y protestaron Los comerciantes De Pamplona Y los gremios De la ciudad Marcharon de manera Pacífica En rechazo Con la exclusión Del municipio En los beneficios De exención transitoria Del IVA Y los derechos Por un registro Y renovación De la matrícula mercantil Nos vemos bastante Afectados Con el decreto 1818 Al ver que Teniendo un ministro De norte de Santander Como el doctor Cristo No haya sido capaz De incluir a Pamplona Estamos a 45 minutos De Cúcuta Y Cúcuta Tiene ese privilegio De no facturar Con IVA Y nosotros Todos los comerciantes De Pamplona Nos estamos viendo Perjudicados Ha habido negligencia Por parte De la autoridad Político-administrativa Del municipio Por eso Hemos Tomado la decisión Del comercio De la ciudad Salir a marchar A protestar Para hacerlo escuchar Ante el gobierno local Departamental Y nacional Han dicho Que se han visto Afectadas En las compras Que hacen generalmente Los pamploneses Porque muchos Han preferido Ir a la capital De norte de Santander Y recibir los beneficios Que algunos productos Tienen sin IVA Política del comercio Está quieto Está colapsado En todos los ámbitos Desde la gente Se está yendo a comprar Del mercado A Cúcuta Todo lo que tiene que ver Con ferreterías Con línea blanca Con ropa Con todo Ya el comercio En este momento Se encuentra quieto Le han pedido Al gobierno municipal Departamental Y nacional Que Pamplona Sea incluida En estos beneficios Para no ver Afectada la economía En la que ellos Han denominado La temporada De fin de año CL7 Es tiempo de cambio De construir futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas de trabajar Tenemos el poder de elegir Fabián Oviedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Fabián Oviedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Banca CR7 Al Consejo de Bucaramanga Fabián Oviedo El poder de elegir Seguimos en impacto Defensor De los motociclistas Carlos Fernando Sánchez Y Holger Díaz Si pueden ser candidatos A la gobernación No están inmersos En doble militancia Fue un fallo Que dio el Consejo de Estado Sobre una demanda Que tuvieron Estos candidatos Y querían Trancarles el camino Carlos Fernando Si puede ser gobernador De Santander Y Holger La incertidumbre Terminó para el candidato A la gobernación De Santander Por el movimiento Santander En serio Carlos Fernando Sánchez Quien recibió La noticia Del fallo A su favor Por parte del Consejo Nacional Electoral A quien se le investigaba Por posible doble militancia Y es que La votación Lo dice Siete a uno Es que teníamos La razón Todo el tiempo Y ustedes oyeron El concepto Del Consejo Nacional Electoral No había duda Ninguna Que Carlos Fernando Sánchez No pertenecía A Opción Ciudadana La noticia positiva También llegó Al candidato Holger Díaz A la gobernación De Santander Donde la posible Doble militancia Amenazaba Con derribar Su candidatura Al pertenecer Al partido Opción Ciudadana Mientras ya había Recibido el aval Del partido De la U No tengo Ningún tipo De inhabilidad Ni incompatibilidad Para ser el gobernador De Santander Yo renuncié Dentro de los términos De la ley No solamente Al partido Sino a mi credencial Como congresista Mientras que Para Iván Aguilar Aspirante a la gobernación Por el partido Centro Democrático La suerte No fue la misma Pues tendrá que abandonar Su candidatura Por su doble militancia Según el Consejo Nacional Electoral Ahora la pregunta es ¿A qué candidato Se unirá El Centro Democrático? En el sexto aniversario Carbón y Leña Parque Turbay Le da dos por uno En cócteles y cervezas De la casa Carbón y Leña Lo mejor en comida rápida Y asados al carbón Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Nueva Giro Splendor iSmart Con tecnología I3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Splendor iSmart Una opción Inteligente Sí, yo creo Creo en la fraternidad De un buenos días Vecino Como amanece Creo en el señor Que pasa y grita Aguacate a mil pesos Sabiendo que los suyos No son transgénicos Creo en don Mario Un señor del campo Que sabe y entiende Que la tierra Es para quien la trabaja Por eso Sí, yo creo Sí Yo también creo En a Alberto Espino Saludo motero Saludo motero Para el gran productor De televisión Y amigo mío Álvaro Quique Delgado Galvis En el barrio Bucarica Para su bella hermana Para su hermosa mami Carmonileña Hay carne de res Y de cerdo La llanera Y asados al carbón No se los olvide Que si usted quiere dormir bien También debe comprar Colchones para dormir Almohadas para dormir Lencería para dormir Y ropa hospitalaria Para dormir En donde Para dormir Queda en la calle 36 2531 Saludo para Emerson Saludo para todos ustedes Que Dios me los bendiga Todo el fin de semana Oren mucho por mí Entreguémonos al Señor Y damos gracias Por todas las bendiciones Que nos da Feliz noche Saludo motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira ¡Gracias!